Música Un saludo estimadísimo, otra semana más sobre blándolos internacionales con nocturnidad y alevosía, porque el insecto pago nos está secando con el precio de la luz Desaparece un periodista y activista contra los drones en Pakistán No se fumaría, no se arriscaría, ni mucho menos Seguro que fueron los cabrones yanquis que se los serrucharon Es que se caen de maduro, cabrones opresores El New York Times cuestiona la forma en que el rey de España aumenta su fortuna personal Si, se aumentan 1760 millones, más con el Ministerio de Defensa y con todo su mierda del Ministerio que soporta la monarquía para que lo defienda son 560 y pico millones Pero ya les digo, como les dije el otro noticiero que hay un 84% que quiere ser republicano y un 5 y pico por ciento que quiere ser monárquico O sea, que están abocados al fracaso Como dice Moriarty, le están viendo las anitas al lobo Goldman, el banco que falseó las cuentas griegas dirigía la privatización de Bankia Ah, sí, claro Y lo que hay que decir también que quién votó para que Blesa estuviera al mando de Bankia Aparte de todo lo que ya sabemos Comisiones Obreras y Izquierda Unida Vienen de la falsa transición A esa gente no hay que votar España El Estado se endeuda en otros 76.845 millones y desborda las previsiones Eso no se lo cree ni allí Y si me cumple la constitución y si esto fuera verdad Al final ellos lo disfrutan y nosotros, la clase de verdad, tenemos que pagar Ustedes lo que son, unos hijos de madre, de moral distraída Estados Unidos Barack Obama, presidente de día y explorador gastronómico de noche Obama y la primera dama Michelle Que tiraron la Casa Blanca por la ventana esta semana Para mostrar lo mejor de la cocina de Estados Unidos al presidente francés, François Hollande Van camino a convertirse en la pareja presidencial que más veces ha salido a cenar Bueno, yo no sé cómo tú tiras la poca de vergüenza De salir a cenar con todos los muertos que tienes de tu espalda Y también decir que la reunión que se está haciendo Hollande con este señor Obama Con el presidente de Estados Unidos Es para hacer una alianza, para coger y ir a oprimir Estados más pequeños que el de ellos y más pobres Ustedes no tienen vergüenza, Obama ¿Tú qué cojones sabías lo que es comer bien? Tú estás empezando a comer bien ahora Porque tienes un cocino en la Casa Blanca Que es español, cabronazo Y ahora te vienes a hacer aquí el elitista Negra tachungo Españistán 30 policías asaltan la sede del Partido Comunista Español en Alcalá de Henares 4 heridos y 2 detenidos Ya le digo a todos los que no sean españoles Que me están viendo que en España no hay democracia Aquí no tienen que venir a gastarse el dinero Hay que gastarse el dinero en países democráticos Eso no puede ser ¿Cómo puede estar la policía en un país democrático? A una sede de un partido comunista Porque como el gobierno que está es de derecha Tiene todo el derecho a paliar a todo el mundo Cuando son niños que están recaudando para las juventudes comunistas O sea que en España ser comunista es casi ser terrorista O sea que España es un país tóxico para venir de vacaciones Alemania El escándalo de pornografía infantil salpica al gobierno de Merkel El exdiputado socialdemócrata Sebastián Nedazzi Bajo sospecha de haber comprado imágenes de pornografía infantil Esas son las placas del Estado Que se quieren entuir a este tío Porque este tío estaba investigando casos de corrupción en la policía Y estaba investigando a los partidos neonazis ¿Qué pasa? Ya saben que Merkel es más conservadora Vamos, que manerito el corto Entonces este chico y el señor se lo van a cargar Yo estoy en contra de la pedra Pero estas son las placas del Estado Pero eso de calle Y ya lo veremos Ya seguiré informando sobre este tema Venezuela El líder opositor y ex-candidato presidencial Capriles Insiste en que las protestas de los estudiantes Se deben hacer de manera pacífica Sin perder el foco Y sin olvidarse de los grandes problemas que hay en Venezuela Esas palabras me parecen que son las correctas Y deberías aplicártelas Porque los que están reventando todo Son tus soldados rasos ¿Me entiendes? Que mandas al frente para darle un golpe de Estado También deciste a ti Uribe Que tú ya no eres candidato a nada Y eres un cabronazo Aparte eres un narcoterrorista Tú estás diciendo Que ya tienes un millón de firmas recogidas Y estás presionando con el Black y Obama Para darle un golpe de Estado a Venezuela Pero ya me llamo a mis compañeritos Y se van a comer el bubango No se van a comer nada También decís a mi frutera Que es muy complicado explicar lo de Venezuela Yo simplemente te digo Vecina, que desde el corazón Que te quiero mucho Que la diferencia que hay Ahora, antes de que tuviera Hugo Chávez Cuando se llevaban el petróleo Pagaban un barco Y ahora que quiere el petróleo de Venezuela Pues si te llevas cinco barcos Pagas cinco barcos Básicamente es eso, vecina Y disculpa que se hacha vista Francia Jean-Yves Le Drian Ministro francés de Defensa Justifica el esfuerzo de su dispositivo militar En la República Centroafricana Y reconoce que la intervención Será más larga de lo previsto La intervención será todo lo larga Que necesite Por sus intereses empresariales Que tiene ahí Que todo esto es una mentira Y una tapareza Ustedes están apoyando a un puto dictador Que lleva un chelado ahí en el poder Defendiendo sus propios intereses O sea, por eso también Estado Lan Es como vamos Porque ya saben que ahí hay virutita El secretario general del Partido Popular Europeo Antonio López Isturiz Reclama a la Unión Europea Una política común en materia fronteriza Para evitar problemas relacionados Con los movimientos migratorios Como los ha caecido recientemente en Ceuta Y anteriormente en La Pedusa Primero tienes que pedirte a ti mismo Como persona Y mirar para adentro Antes de hacer esta punta de declaración Y después pedirle a tu partido Que dejes de estar asesinando gente en la frontera Que para dejar de asesinar No hay que tener un plan previo Con la Comunidad Económica Europea Porque la política de la Comunidad Económica Europea Con la inmigración Es de la época Para mí es como el nazismo Homofobia El presidente de Uganda Afirmará la ley Que endurece las penas Contra la homosexualidad Incluso con cadena perpetua Después de que científicos ugandeses Hayan determinado Que la homosexualidad No es genética Sino es una conducta social anormal Nada Los científicos Y los otros cabrones Esos se quedaron en homo Punto Ellos no están haciendo ahí para adelante Porque son unos cabronazos El ejército colombiano Niega haber realizado Escuchas ilegales Sí Y el presidente dice Que escucharon 400 correos Correos No sé qué No sé cuándo Y él dice que son las fuerzas oscuras No me jodan Eso es como decir Cuando dijo Maduro Que se subió en el metro Y vio la cara de Hugo Chávez En un túnel Pero por favor ¿Quién cojones se cree eso? Ustedes estaban escuchando Porque están tan mal educados Como los putos yanquis Porque ustedes trabajan Para los putos yanquis Colombianos de mierda El gobierno argentino Acepta finalmente Cuanto aumentan los precios Ah Cristina de Kirchner Está bien Que por una vez lo reconoce Entonces tú decías Que los precios Eran del 1% Y la del 3,5% O sea Desde que tú decías Que la inflación estaba A un 8 o un 10% Cuando yo vivía por esos lares Estaba a un 25% Lo sabíamos yo Y mucha gente Y todo el mundo se callaba la boca Porque Cristina es la mejor Tú tienes todo mi respeto Cristina en muchas cosas Pero lo que no se puede Falsiar las cuentas al pueblo Porque después te va a pasar Lo mismo que en España Brasil se enfrenta Al pesimismo económico Los datos de actividad económica Ofrecidos por el Banco Central Aumentan la desconfianza Y agitan el fantasma de la recesión Claro ¿Por qué? Porque el partido de Lula El partido de los trabajadores Es como comisiones obreras Y UGT O sea Son tantos tóxicos Todo el mundo ha metido La mano en la cacharra Y encima Tenía una política de base Que era con el obrero Y ya se han hecho Se ha entregado al capitalismo A hacer de todo Cuando tienen a su pueblo Viviendo en barraca Mira Dilma Rousseff Tú como líder carismático Tienes todo mi respeto Pero tú estás tapando A tu partido O sea Que ese partido Hay que votarlo Eso sí Por favor No votar a la derecha Pero hay que cambiar Compañito Hay que oxigenarlo Rusia Rusia va a utilizar Toda su influencia Para restablecer la paz En Ucrania Afirmó este miércoles El Ministerio de Exteriores ruso Moscú condena Energéticamente La violencia Por parte de sujetos extremistas Que se han beneficiado De la aplicación De la amnistía Y que de inmediato Procedieron a ejercer Acciones violentas Ha asegurado el Ministro ruso Peskov Y la pregunta es la siguiente ¿Qué va a hacer usted Señor Obama La pregunta que le hacemos A la gente decente ¿Qué va a hacer usted Señor Obama Con Ucrania? ¿Lo va a invadir Como Libia Irán Alganistán Contésteme si usted puede Desde allá Que estará entubiadito Lo que se trató A comer con Orán Argentina Argentina busca El apoyo del mercado Mira Cristi 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 O sea Que no sea europeo Porque España va a ser el peor El remedio Que la enfermedad Si no te fies del FMI Ni del BCE Ni del Boca Juniors Porque te van a pedir Más intereses Que los que vas a invertir O sea Que mejor Para Europa No vengas a nada Y la última vez que viniste Te gastaste 10.000 pavos En Francia Porque te ibas a la cumbre De no sé qué Mira un poquito Para adentro Cristi Tu pueblo Y después haces gasto Porque tú vas presumiendo De utilidad Y a veces Peca De lo contrario Uruguay Una funcionaria Bajo sospecha De irregularidades Por compras de insumos En misiones de paz El Ministerio de Defensa Afirma que si existen Irregularidades Con la funcionaria Esta no será Más asesora Pues esa diferencia En un país democrático Como ese Y España En España Se se le abre medalla Y se la hace secretaria De Estado ¿Eh? La democracia española Estados Unidos El senador Joe McCain Urge al presidente Obama A preparar una fuerza militar Para entrar en Venezuela Y poner bajo control Su gobierno El senador Republicano Por Arizona Ha declarado Que Estados Unidos Debe enviar tropas De inmediato a Venezuela Movilizando flotas De buques A la región Mira Valiente ¿Por qué no le dices Lo mismo a Obama Para que se metan En un canel Eso no Porque está ahí Acechando Los rusos Le meten cuatro Que se cagan Con las patas Para abajo Pero usted lo que hace Que es oprimir A pueblos como Venezuela A pueblos indefensos Y ahora Vamos a pasar Con nuestra corresponsal Malú En Caracas Venezuela Para enseñarle A nuestro público Lo que quería hacer Este asesino Con un pueblo pacífico Como el venezolano Un saludo Para Moriartini Yo soy Malú Rengifo Reportando desde Caracas Por primera vez En este momento Voy saliendo Rumbo a la concentración Que hay en apoyo Al gobierno revolucionario De Nicolás Maduro Estas son las calles de Caracas Tres días después De que la derecha venezolana Ya salió A protestar En contra De los gobiernos Aquí Esta es la concentración Realizada por el pueblo Revolucionario En respuesta En respuesta A las convocatorias Fascistas Que ha realizado La derecha venezolana Para tumbar Al gobierno constitucional De Nicolás Maduro Como verán Todo se realiza En un clima de paz De armonía La gente ha venido aquí A reunirse En apoyo A nuestro gobierno Y aunque los medios Ahí está el Che Y aunque los medios De la derecha internacional Han intentado Opacar Nuestra Nuestra imagen La imagen de Venezuela Y de nuestro gobierno Y han tratado De tacharnos De violentos De dictadoras Como verán Aquí todo se está realizando En un clima de paz Esta es la situación En Caracas En el centro de Caracas En la avenida Bolívar Hoy 15 De febrero Del año 2014 Se puede decir más claro Pero no más rápido Hasta la próxima semana Compañeros y compañeras Y recordarles Que repartir la verdad No cuesta una moneda Y también recordarles Que pienso Logos Torba Se integra En nacional Y regional Que sale El lunes noche Hasta la próxima